Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Hoy regresamos con un nuevo capítulo de la serie Handicap Fantasy Draft. Para los que no sepáis de qué trata la serie, bueno, pues es una serie en la que vosotros elegís una norma o un handicap. Yo con esa norma o handicap tengo que hacer el draft en el Football Manager y luego tengo que jugar el partido e intentar ganarlo. Bueno, deciros que ya no tengo más normas por vuestra parte, así que bueno, voy a empezar yo a hacer las que a mí se me ocurran. Y el otro día, viendo por internet, pues se me ocurrió hacer una pequeña serie dentro de la serie del Handicap Fantasy Draft, que es intentar hacer el draft con el equipo de revelación de las cinco competiciones más importantes, o sea de las cinco ligas más importantes, que serían la Liga Santander, sería la Premier, sería la Serie Italiana, la Bundesliga y la Liga Francesa, aunque de la Liga Francesa todavía no he encontrado el equipo de revelación. Si lo encuentro, lo subiré, o si alguno de vosotros me podéis decir cuál ha sido el equipo revelación de la Liga Francesa, me lo podéis poner en los comentarios. Yo sinceramente no lo puedo hacer porque, como no veo apenas la Liga Francesa, pues no tendría ningún sentido que yo lo haría si no sigo esa Liga. Así que bueno, eso es lo que vamos a empezar a hacer, una pequeña serie con los equipos revelación, el cual haremos el draft con ese equipo, y luego jugaremos el partido e intentaremos ganarlo. Recordaros que si me queréis dejar alguna norma o algún Handicap, lo único que tenéis que hacer es dejarlo en comentarios, y yo, los que me mandéis a hacer cuando acabe de hacer esta pequeña serie de 4 o 5 episodios, pues empezaré a hacerlos de nuevo, y si no, pues seguiré con lo que a mí se me vaya ocurriendo. Y bueno, pues esta semana vamos a empezar con el equipo revelación de la Liga Santander. Deciros que este equipo no lo he elegido yo, el de la Liga Santander he cogido el que eligió la UEFA para... Deciros que este equipo no lo he elegido yo, sino que es el equipo revelación que eligió la UEFA para la Liga Santander. Lo único que yo sí he elegido han sido los tres suplentes, ya que únicamente venía el once inicial. Así que bueno, como os he dicho, vamos a hacer el draft con el equipo revelación de la Liga Santander elegido por la UEFA, y intentar ganar el partido así. Así que nada, lo único que nos quedaría sería irnos al draft, así que nos vamos a ir directamente al draft, y empezar a ver cuál ha sido el equipo revelación de la Liga Santander para la UEFA. Así que yo lo que voy a hacer, ya tengo mi preselección hecha por aquí, cargar preselección, equipo revelación de la Liga Santander, lo voy a cargar, y bueno, lo vamos a poner por posiciones, y vamos a ir viendo posición por posición cuál ha sido el equipo revelación que la UEFA ha decidido para esta Liga Santander, y el equipo que nosotros vamos a hacer en el draft. Bueno, pues en portería vemos que la UEFA ha elegido a Kepa, portero de 21 años, del Atleti de Bilbao, y creo que ha sido una de las sensaciones esta temporada en cuanto a un portero revelación. Así que lo vamos a elegir para nuestro draft. En el lateral derecho tenemos a Álvaro Odriozola, jugador de la Real Sociedad, jugador de 20 años, un jugador que en principio pertenece a la Real Sociedad B, pero bueno, ante las lesiones en el lateral derecho Eusebio decidió subirlo, y creo que desde que ha despuntado en el primer equipo de la Real Sociedad, ha sido el lateral derecho revelación de la temporada. Así que lo vamos a elegir para nuestro draft. Primer defensa central y tenemos a Geray. Geray, jugador del Atleti de Bilbao, perdón, de 21 años, otro central que ha hecho una buenísima temporada, tuvo la mala suerte de ese cáncer que le entró durante la temporada, y bueno, pues ahora la ha vuelto a entrar, está en plena recuperación, y desde aquí, aunque yo sea de la Real y el Atleti y la Real sean como rivales, pues bueno, desde aquí mostrar mi simpatía por Geray, y bueno, pues que se recupere muy prontito y que vuelva a estar en los terrenos de juego. Siempre ante todo, deportividad y no mezclar unos colores con otros. Y bueno, pues el otro defensa central sería Nacho, jugador del Real Madrid, español, de 26 años, y que bueno, lo poco que ha jugado no es que haya jugado mucho en el Real Madrid, pero yo creo que lo que ha jugado lo ha hecho muy bien, así que lo elegimos simplemente porque la ha elegido la UEFA. Luego tenemos en el lateral izquierdo, tenemos a Teo Hernández, jugador del Atlético Madrid, que bueno, ahora para esta temporada ha fichado por el Real Madrid, y la temporada pasada estuvo en el Alavés, una grandísima temporada del Alavés haciendo buena liga y llegando a la final de la Copa, y yo creo que Teo Hernández ha sido el lateral izquierdo más destacado de la temporada, y se merece enormemente estar en este equipo revelación. El siguiente nos vamos a ir a por el primero de los centrocampistas, diría yo, y va a ser Marcos Llorente, otro jugador que pertenece al Castilla, bueno, a Castilla o al Real Madrid, y más al Castilla, porque en el Real Madrid creo que no ha llegado, si ha debutado igual algún año, este año ha estado cedido en el Alavés, y la verdad es que ha hecho una grandísima temporada, como ya hemos dicho antes, que el Alavés ha hecho una grandísima temporada, pues yo creo que ha sido uno de los centrocampistas que más han llamado la atención esta temporada. Siguiente jugador del mediocampo, tenemos a Carlos Soler, jugador de 19 años del Valencia, un Valencia que ha hecho una temporada pésima, y bueno, pues Carlos Soler ha empezado a entrar en el equipo en las últimas jornadas de la Liga, o a mediados de temporada más o menos, y la verdad es que desde que lo subieron al primer equipo y ha estado jugando partidos con el primer equipo, la ha hecho bastante bien y creo que ha sido uno de los jugadores revelación también. Y el siguiente centrocampista sería Pablo Fornals, jugador español de 20 años, del Málaga, un Málaga que si bien no ha hecho una primera parte buena de la temporada, sí es verdad que hizo un tremendo final de temporada, acabando la Liga muy bien, y bueno, pues creo que Pablo Fornals ha sido un jugador que ha destacado bastante este año en la Liga Santander. Nos vamos a ir a por el siguiente jugador, y el siguiente jugador es Roberto Soriano. Roberto Soriano, jugador italiano de 25 años, que esta temporada ha sido fichado por el Villarreal, y la verdad que yo creo que sí es verdad que otros, la mayoría de los jugadores del Villarreal han estado bastante bien, pero bueno, la UEFA ha decidido que Roberto Soriano tenía que entrar dentro del equipo revelación de la Liga Santander, y yo tampoco le voy a llevar la contraria, porque la verdad es que Roberto Soriano ha hecho una buena temporada. Y el siguiente jugador, pues tenemos a Marco Asensio, jugador español de 20 años, del Real Madrid, y bueno, pues qué hablar de Marco Asensio. Sí es verdad que no ha tenido muchos, muchos minutos, aunque sí le ha dado bastante bola Zidane, y bueno, pues el chaval ha aprovechado las oportunidades que le ha dado Zidane, sí es verdad que yo creo que a principio de temporada jugó algo más que durante toda la temporada, pero bueno, como os he dicho, ha tenido sus minutitos, la ha aprovechado, y ha hecho ver que Marco Asensio es un gran jugador para el futuro, y sobre todo también la ha demostrado mucho en el último europeo sub-21. Así que creo que se merece Asensio estar en el once revelación de la Liga Santander. Y el último jugador para el once inicial sería Sandro, jugador del Málaga, jugador de 21 años, es jugador del FC Barcelona, que decidió salir del Barcelona, porque estando Neymar, Suárez y Messi arriba, no jugaba nada, y la verdad es que quería ir a un equipo donde le dieran minutos, y bueno, la verdad es que se fue al Málaga, él ha dado minutos, y la ha sabido aprovechar muy bien, porque ha hecho una grandísima temporada con el Málaga, marcando bastantes goles, y bueno, pues eso, él ha hecho llevar a que este año ya para la temporada siguiente, deje el Málaga, ha fichado finalmente por el Everton, aunque estuvo el Atlético Madrid también detrás de él, y grandísima temporada de Sandro, y se merece merecidamente estar en el once revelación de la Liga Santander. Y bueno, pues ahora vamos con los tres suplentes, porque hemos elegido el once inicial, y siempre elegimos tres suplentes, porque son los cambios que nos deja hacer el juego durante los partidos. Sí tengo que deciros que estos tres jugadores del banquillo sí los he elegido yo, porque la UEFA solo había decidido el once inicial, y bueno, pues yo he hecho las posiciones de defensa del centro del campo, y de delantero, y he escogido a tres jugadores que bajo mi gusto, luego cada uno podrá pensar distinto, han hecho una liga muy, pero que muy interesante. En defensa me quedo con Jorge Meré, jugador del Sporting de Gijón, jugador joven, de 19 años, a pesar de que el Sporting haya bajado a segunda, yo creo que ha sido uno de los mejores, si no decir el mejor jugador del Sporting, y creo que es un defensa central con mucha proyección, y que dentro de unos ocho añitos va a dar mucho que hablar Jorge Meré, y creo que se merece estar en el once inicial, en el once inicial, no, perdón, en los suplentes del equipo revelación, porque creo que ha hecho una grandísima temporada, bajo mi punto de vista. En el centro del campo nos vamos a ir a otro equipo que ha estado en la zona baja, pero que no ha acabado descendiendo, sigue estando en primera, y bueno, pues el jugador que he elegido es Szymanowski, jugador del Leganés, 27 años, argentino, un jugador que lleva ya unas temporadas en el Leganés, ya estaba en el Leganés cuando estaba en segunda, y bueno, pues creo que ha hecho una magnífica temporada, para mí ha sido uno de los centrocampistas revelaciones de este año, y bueno, pues gracias al aporte que ha hecho Szymanowski y otros jugadores, pues al final el Leganés se queda un añito más en primera división, pero la verdad es que Szymanowski me ha encantado la temporada que ha hecho, y por eso lo he metido dentro de los tres suplentes. Y para la delantera me voy a quedar con un jugador de un equipo descendido, me voy a quedar con Sergio León, decir que Sergio León, jugador español de 25 años, que ha jugado en el Osasuna, y a pesar de... y a pesar del descenso de los Osasuna, creo que ha sido un jugador muy interesante, que ha hecho una buena temporada, marcando goles importantes para los Osasuna, aunque al final no le haya servido para nada, pero creo que se merece entrar dentro del once revelación, porque creo que ha hecho una temporada bastante interesante, y un Sergio León, que el año que viene lo vamos a ver otra vez en primera división, ya que ha fichado este año por el Betis. Y bueno, pues ya hemos hecho el equipo, hemos elegido el once revelación de la Liga Santander, que ha decidido la UEFA, hemos elegido los tres suplentes, que como os he dicho, esos sí los he elegido yo, y bueno, pues ahora lo único que nos quedaría sería preparar la alineación, preparar todo, y jugar el partido. Así que yo me voy a ir a preparar todo, y cuando vayamos a empezar el partido, vuelvo y os comento lo que he hecho. Así que nos vemos dentro de un momentito. Ya estamos de vuelta, ya hemos acabado de hacer la alineación, de preparar todo, y ahora, bueno, pues os voy a enseñar definitivamente cómo ha quedado el equipo. Antes se me había olvidado deciros que una de las normas es que tenemos que dejar el equipo titular tal y como está. O sea, no podemos coger de los jugadores que nos ha dado la UEFA como equipo revelación, cogerlo y cambiarlo por uno de los suplentes que hemos elegido nosotros. O sea, no podemos, si quisiéramos, coger, quitar a Roberto Soriano del once y meter a Szymanowski. Y bueno, pues una vez hecho eso, vamos a jugar con una 4-3-3 o 4-1-2-3, como vosotros, como más os guste llamarla. Y bueno, pues nos queda con Kepa en portería, en defensa, Odriozola, Geray, Nacho y Teo Hernández. En el pivote nos quedamos con Marcos Llorente, en el doble pivote en el centro del campo vamos a jugar con Carlos Soler y con Fornals, y arriba vamos a jugar con Asensio por la derecha, Soriano por la izquierda, y arriba con Sandro. Se quedan en el banquillo Meré, Szymanowski y Sergio León. Y bueno, pues nuestro rival, como veis, va a jugar también con una 4-1-2-3 o 4-3-3, como os he dicho, como mejor la llaméis vosotros. Va a jugar con Silva en portería, en defensa con Rubén Bezo, C. Castro, Jair y Fabio Coentrao. En el pivote va a jugar con Ferreira, en el centro del campo va a jugar con André Leao y André Gómez, y arriba va a jugar por la derecha con Bebé, por la izquierda con Griezmann y arriba con Diego Jota. O sea, no tiene un equipo nada malo porque tiene a Rubén Bezo, que para mí es un buen jugador en el fútbol manager, luego tiene a André Gómez también, que aunque en el Barça no ha hecho nada, en el juego rinde bastante bien y luego arriba tiene tres buenos jugadores, Bebé, el jugador del Eibar, Griezmann, que todos lo conocemos a Griezmann, es el jugador de más nivel que tiene en el equipo, y arriba tiene a un jovencísimo Diego Jota, jugador que pertenece al Atlético Madrid y bueno, pues veremos a ver a ver qué podemos hacer contra este equipo. Luego en el banquillo tiene a Moreira, Nelson, Duda, Yuri y Salomão, así que nos vamos a ir directamente ya a ver el partido. Bueno, pues ya estamos aquí en la antesala del partido, deciros que he cambiado, voy a poner los partidos en vez de en extendido los voy a poner en clave porque si no me he dado cuenta que los vídeos se iban muy largos y no quiero que se hagan vídeos tan largos que sean de más de media hora. Pero bueno, comenzamos el partido, de momento en minuto 6, deciros que en clave van a salir las jugadas más interesantes, hay balón de Asensio, roban muy bien, pero creo que ha sido penalti, penalti, vale, pues minuto 6, penalti a favor nuestro, un penalti que le han hecho Asensio y le sacará amarilla, le sacará roja o no le sacará nada. Bueno, pues parece que no le ha sacado nada, va a lanzar el penalti Asensio, vea, que necesitamos ganar un partido ya, y lo falla, pues, a la primera jugada y vale, Asensio nos fallía el penalti. Pues nada, hemos desaprovechado ese penalti que nos podía haber dado la, la, ponernos por delante y aquí una buena parada de quepa y bueno, pues, minuto 33, como veis no hay muchas ocasiones en esta primera parte, balón en largo para Sandro, vamos Sandro, disparo de Sandro y qué golazo de Sandro, qué golazo de Sandro, sí Sandro, qué bueno Sandro, qué golazo ha metido, bueno, pues segunda ocasión clara que teníamos, ahí Sandro muy bien y cómo la pega Sandro, cómo la pega, bueno, pues nos adelantamos en el partido, va a sacar una falta Griezmann, Griezmann para Jota, robamos muy bien en defensa, sale Coasensio, balón para Sandro, cortan muy bien en hillos en defensa, volvemos a recuperar por medio de Nacho, que se la pasa atrás para Kepa, Balón en largo de Kepa, Teo ahí con el balón, balón para Fornals, Fornals abre para Asensio, Asensio se mete, disparo de Asensio y parada de Ruiz Silva, que se va a córner. Bueno, pues estamos dominando en este final de la primera parte, saque de córner, nada, despejan, cuidado con las contras, y bueno, pues llegamos al final de los primeros 45 minutos, unos 45 minutos en los que no es que haya pasado mucho, nosotros hemos tenido dos ocasiones muy claras, el penalti fallado por Asensio y el golazo que ha metido Sandro, y ellos han tenido una poco después de que falláramos nosotros el penalti, un disparo que han hecho pegadito al palo y la ha sacado muy bien Kepa, así que bueno, de momento 0-1, la han sacado tarjeta amarilla a Teo Hernández, vamos a darles una charla, les voy a decir que estoy contento con la actuación, a Teo le vamos a decir que necesito que tengas cuidado y creo que nada más, de momento estamos jugando bien, no voy a cambiar ni instrucciones ni nada, así que nos vamos a ir a comenzar la segunda parte, pues nada, a ver si seguimos igual en la segunda parte o logramos ampliar la diferencia, creo que poniendo los partidos en clave está mucho mejor porque si no me daba cuenta que antes los vídeos se iban muy largos y no quiero que estos vídeos se pasen de más de la media ahora, bueno, balón para Sandro, Sandro que cabalga solo, disparo de Sandro y buena parada de Ruiz Silva, pues muy bien Sandro, muy bien Sandro en el partido, las dos que ha tenido, una a gol, la otra la ha mandado el portero a córner, ahí era ahí, abre para Soriano, no pasa nada, vale, van a sacar ellos de banda, balón para Bebé, cuidado el centro y nada, qué mala suerte, gol en propia puerta de Nacho, gol en propia puerta de Nacho, ahí vemos, centra Bebé, mete el pie y para dentro, pues nada, estamos ya en el minuto 70, mala suerte, ahí dispara el palo de Diego Jota, una mala suerte como nos decía que nos hayan metido el gol en propia puerta, aquí, Ordirio Zola, Pablo, Sandro, Sandro para Pablo, Pablo, ahí, mal pase, minuto 70, cuidado el pase en largo para Griezmann, balón para Diego Jota, Bebé, el disparo de Bebé, gol, disparo de Bebé, gol, no hay manera de que ganemos aquí, buen disparo, buen derechazo de Bebé, pero no hay manera de que ganemos aquí, bueno, pues vamos a hacer un par de cambios, o hacemos los tres, ya, no sé, no sé lo que hacer, voy a sacar a Simanowski por Roberto Soriano, y a ver si está bien, Simanowski, lo voy a poner de extremo, de extremo en ataque, y vamos a sacar a, ¿quién podemos sacar? Bueno, voy a sacar a Sergio León, vamos a sacar a Sergio León por, por Sandro, si es verdad que Sandro estaba jugando bien, pero vamos a darle oportunidad a, a Sergio León, lo ponemos también como delantero completo, y en este caso en ataque que juega mejor, vale, y el tercer cambio lo dejamos para, para el final que es el de Mere, así que bueno, vamos a seguir, vale, como estoy viendo que apenas pasa nada y vamos en el minuto 84, le vamos a dar salida a Mere para que juegue y no se quede, no sea el único que se quede en el banquillo, y lo vamos a cambiar por, 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 por Geray, sí, por Geray que es el que más cansadito está, a ver si nos viene bien de, sí, defensa con toque, y en defensa, vale, está bien, así lo vamos a dejar, le vamos a dar a confirmar, y vamos a ver si en estos seis minutos que faltan pasa algo durante el partido, no pasa nada en estos, en estos últimos seis minutos, pues nada, se nos ha lesionado Odrio Zola, pero bueno, no vamos a hacer nada porque estamos ya casi en el tiempo de descuento y aparte no tenemos, no tenemos más cambios, y bueno, pues a ver si conseguimos en esta última jugada, ya está pasado el tiempo de descuento, Pablo, y nada, final, pues final, una nueva derrota, nos han ganado con el equipo que tenían, ante el equipo que teníamos nosotros, que era el equipo revelación de la Liga Santander, y yo creo que ha sido mala suerte, porque bueno, si es verdad que ha sido un partido bastante parejo, lo vamos a ver aquí en el análisis pospartido, y eso, como veis, 12 disparos, ellos 13 y yo, ellos 5 a puerta, ellos 6, un poquito más la posesión para mí, pero bueno, nos hemos adelantado con ese buen gol de Sandro, y luego, pues una jugada de mala suerte en el que ha metido Nacho en propia puerta, pues nos han logrado en el empate, y luego con ese disparo que habéis visto de Bebe, bastante duro, en el que creo que poco ha tenido que hacer quepa, pues bueno, nos han marcado el gol de la derrota, y en esta serie parece que el juego no quiere que ganemos ningún partido, porque me parece que únicamente hemos ganado el primer partido que jugamos en esta serie, y además, si no recuerdo mal, fue con un gol de Arbeloa en propia puerta. Seguiremos, como os he dicho, haciendo los equipos revelaciones de las distintas ligas, la semana que viene haremos el equipo revelación de la Premier, y a ver si con el equipo revelación de la Premier podemos conseguir la victoria. Así que nada, espero que os haya gustado, si os ha gustado no olvidéis de dejar vuestro like, compartir, comentar, suscribiros, si no estáis suscritos, no os olvidéis de activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba vídeo, y recordaros que en la descripción tenéis tanto mis redes sociales, como el link para el grupo de Facebook, y también tenéis el link de la página de Instant Gaming, donde podéis comprar el Football Manager que ahora estará tirado de precio, o si no podéis comprar cualquier otro juego de PC que os saldrán a un precio increíble, y si ya compráis los juegos usando el link del canal, pues lo agradecería bastante porque estaríais ayudando al canal, así que nada, yo por hoy me despido y nos vemos en un próximo vídeo, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!